Chismosa yo, ¡qué esperanza! La plebe me llama la mujer chismosa de la población, que soy la reporte de todos los líos que suelen pasar. ¡Qué rabia me tienen esas criticonas que hablan sin cesar! Son todas calumnias de esas malas lenguas de mi sociedad. En un rancho en otro día, se castoreaba una brinca, con un viejo chacareño que ni podía mover las tabas. Unas decían que feo, otras decían estuerto, otras parece su suegro, el que se ha casado ya por quinta vez. Si hubiera una novia que mal vestía, se le veía hasta la camisa. ¡Ave María! ¡Qué lenguas largas! Todas hablaban, ¡qué horror! ¡Menos yo! Yo soy muy decente, crean los señores, no sé averiguar. Nunca me he metido en vidas de aceras pa' tismografiar. Ni soy como otras que viven vichando de aquí para allá, pero acordando cuentos de viejas comandres. ¡Ay, qué vergüenza da! ¡Qué casamiento pelazo! ¡Cómo nos largaron secos! Solamente nos sirvieron dos o tres copas de vino añejo. Las empanadas criosas, que según habían hecho, eran de carne de cerdo, que no se podían por favor comer. ¡Qué gente mala! ¡Cómo se fijan! Todos critican sin ver sus efectos. Dios me perdone de este chumaje. Son de un linaje que yo no lo soy. Yo no soy catorra que timorronea de la humanidad. Nada más he dicho que cosas sagradas como la verdad. No piensen ustedes que estoy criticando a la sociedad. Me callo en la boca para que no crean que me gusta hablar. Yo les contaré un secreto, pero no digan a nadie. La gringa con su compadre, según parece, se han arreglado. Fíjense que chancharrenga, como la mata callada. Pobrecita mosca muerta, que ya la pescaron más de una vez. Miren que el lío, hoy me han metido. Dicen que anduve cuereando con filo. Quiero callarme para que vean que soy prudente. Y ya no hablo más.